Hoy es 29, día de comer gnocchis. Se trata de una tradición que se cumple en la Argentina, pero pocos saben que su origen se remonta al siglo VIII y encuentra nada más ni nada menos que en San Pantaleón a su protagonista. Este joven médico vivía por entonces en Nicosia, hacia Menor, y tras convertirse al cristianismo, peregrinó por el norte de Italia, donde los gnocchis ya eran un plato tradicional. La historia de los gnocchis del 29 se vincula a una leyenda que da cuenta de que un 29 de diciembre, pantaleón, hambriento y vestido con andrajos, luego de peregrinar durante varios días, tocó a la puerta de unos campesinos vénetos para pedirles un poco de pan. Estos, llenos de bondad y conmovidos por su aspecto, lo invitaron a compartir su mesa, que aunque pobre, estaba llena de buenas intenciones. Había solo 7 gnocchis para compartir entre ellos y recién llegado. Agradecido por poder saciar su hambre, el médico santo les anunció un año de pesca y excelentes cosechas, profecía que finalmente se cumplió. Esa misma noche, al levantar la mesa, luego de que San Pantaleón se hubiera marchado, la mujer del campesino encontró una sorpresa inesperada. Debajo de cada plato había varias monedas de oro. Como el episodio ocurrió en 29, esta es la razón por la que se conmemora ese día de cada mes la tradición de comer gnocchis, una de las comidas más sencillas con las que se alimentaban a los pobres en el siglo VIII. El ritual que lo acompaña y que consiste en poner dinero debajo del plato recuerda el milagro producido esa noche por Pantaleón y simboliza el deseo de nuevas dádivas. Los gnocchis fueron el primer tipo de masa casera, anteriores a los ravioles y aún a los espaguetis. En efecto, existen, aunque cueste creerlo, desde la época de los griegos y los romanos. En Italia, país donde más se difundió, se los llamaba primero macarrones, pero en la Edad Media pasaron a ser conocidos con su nombre actual como símbolo de la cocina itálica. La primitiva masa de gnocchis con harina y agua fue enriquecida, después en la Edad Media, con espinaca, queso, castañas, carne o pescado y con la introducción del maíz en Italia a mediados del siglo XVI, se hizo popular el gnocchi de polenta. Cuando llegó la papa a Italia aproximadamente en el siglo XVII, la historia del plato cambió y este tubérculo, de origen americano, se convirtió en el ingrediente más utilizado para la elaboración de los gnocchis. Si bien son un clásico italiano, cada país y región los fue modificando según sus gustos y disponibilidades. Se pueden hacer con distintas harinas, se les puede agregar vegetales, queso o ricota. Otra teoría, menos alegre por cierto, cuenta que la costumbre de comer gnocchis los 29 se debe que es, a fin de mes, la época en la que el dinero escasea y es necesario hacer alimentos con materias primas baratas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!